La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico erogó 74 millones de pesos, recursos federales y estatales y del sector privado, a 14 proyectos en la modalidad de asignación directa, el cual será destinado para la mejora de las empresas en sus procesos productivos. Patricia Romano López, encargada del Departamento de Financiamiento Empresarial, señaló que los proyectos son elegidos a través de convocatorias públicas. Ahorita por asignación directa, como organismo intermedio funge el gobierno del estado, son 74 millones de pesos. Es una mezcla de recursos, interviene la federación a través del INADEM o la Secretaría de Economía y el gobierno del estado y el sector privado también aporta. Sí, es a través de las convocatorias públicas y en este caso es de asignación directa donde el gobierno funge como organismo intermedio. Se brinda atención en capacitación, consultoría, infraestructura y equipamiento, por lo que se han ya asignado convenios de colaboración con la federación para cumplir con los apoyos. Estamos firmando ya convenios con la federación para que se le administren los recursos. Principalmente son los apoyos en cuanto a infraestructura y ampliación de la planta. Son apoyos para maquinaria, para infraestructura, para ampliación de un negocio, para creación de empresas. Estos son los requisitos para que las empresas puedan sumarse a este tipo de programas de apoyo. Estas son para cumplir los requisitos, estar formalizados, tener ya una actividad de seis meses mínimo operando, estar dados de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que la industria está debidamente registrada en el Seguro Social. Los empresarios también son asesorados en las convocatorias que emite el Instituto Nacional del Emprendedor, solo que la asignación del recurso depende ya de los organismos evaluadores. Con información de Diana Zempualteca, Sistema de Noticias.